De Justicia es un centro de pensamiento que fue fundado por un grupo de profesores que consideraban que la academia estaba muy alejada de la realidad, que se necesitaba un puente entre la investigación académica y la acción social para poder resolver los problemas que existen en el mundo moderno y en el escenario actual. Ese grupo de profesores jalonó una metodología que consiste en un trabajo de investigación por un lado y acción por el otro. Los dos deben ir juntos. Por un lado va la academia, pero por el otro lado va el activismo social. Beben de las fuentes del sociólogo Orlando Falsborda, pero también de ideas como una muy sencilla de Bertrand Russell, que habla de la buena vida. La buena vida es simplemente la combinación de una vida que es guiada por el conocimiento, pero al mismo tiempo por el amor. Y habla de dos ejemplos que cita nuestro antiguo director Rodrigo Uprimi, que son muy disientes de por qué se necesita esta combinación entre el conocimiento y el amor o la pasión. Menciona los dos ejemplos, son uno en la Segunda Guerra Mundial, el holocausto, es el ejemplo de mucho conocimiento opuesto, pero con el objetivo de crear y generar mucho más odio. Y el otro ejemplo es el de la peste bubónica. La gente se reunía con mucha fe y con mucho amor para buscar una solución al problema de la peste bubónica y con ello lo que hacían era propagar mucho más el virus, porque tenían ausencia de conocimiento para resolver el problema. Entonces, lo que nosotros creemos es que una investigación académica profunda, comprometida, pero independiente, es importante para poder arrojar recomendaciones, hallazgos, conclusiones que sirvan para el mundo moderno, que está rodeado de dificultades y que actualmente en el escenario en el que nos estamos moviendo, la desigualdad representa un problema mayúsculo. En el caso colombiano, por ejemplo, la sociedad civil puede haber estado, y lo está, dividida por identidades. Hay diferentes organizaciones, tienen objetivos distintos, pero en los acuerdos de paz hubo una gran unión para buscar un objetivo común, que era la paz. La justicia estaba de por medio, porque hay muchas personas que están buscando justicia, pero logramos poner el elemento común paz por encima para buscar luego las ventajas de cada una de las otras identidades. A mí me impresionaba mucho ver a los grupos indígenas y afros colombianos que sabían que después de la paz iba a llegar a ellos un problema grandísimo, que es la implementación de los acuerdos de paz, y sin embargo la buscaban por encima de sus propios problemas para luego poder insistir en buscar las soluciones comunes. De manera que yo sí creo que la desigualdad es un elemento común que podríamos buscar entre todos y que podrían ofrecer soluciones claves. La metodología que utilizamos en la justicia la desarrolla nuestro actual director en este pequeño documento, que es de libre acceso, que se llama la investigación anfibia, que pretende juntar esta academia con la búsqueda de soluciones y de participación en la actividad social. En la investigación anfibia lo que quiere es demostrar que nosotros al hacer la investigación podemos también comprometernos en buscar unas soluciones que no se queden por ahí guardadas en unos libros, en unas universidades, sino que lleguen a la sociedad, que lleguen a los hacedores de políticas públicas, a quienes toman decisiones. Entonces nosotros nos rodeamos, hacemos una investigación de campo con indígenas, con mujeres, pero también con periodistas, también con hacedores de política pública, también con jueces y con todos ellos logramos buscar, al mismo tiempo que buscar las dificultades, encontrar dificultades, también tratamos de buscar soluciones a los problemas que se nos presentan. Yo creo que si tenemos en cuenta que estamos al frente del problema con las personas que están sufriendo el problema, podemos más fácilmente buscar las soluciones y con ello lograr tener, como lo dice Bertrand Russell, una vida buena. Teniendo en cuenta estas consideraciones, yo haría dos recomendaciones principales. La primera, mantener el rigor académico. En la investigación es importante que seamos exactos, precisos, en las fuentes, en el trabajo y en los resultados. Este rigor académico, de todas maneras, es un rigor que implica compromiso. Hay una toma de posición. Nosotros queremos trabajar contra la desigualdad. Eso está clarísimo. Pero eso no impide que sea riguroso y que tratemos de ser lo más objetivos posibles. La segunda recomendación es tratar de dirigirnos a una audiencia muy amplia. No centrarnos solamente en una. No centrarnos solamente en los académicos, no centrarnos solamente en la opinión pública, solamente en los periodistas, solamente en los hacedores de política pública, sino en todos. Nosotros tratamos de llegarles a todos. ¿Y cómo lo hacemos? Con múltiples formatos. Nosotros tratamos de escribir para la opinión pública, que simplemente lee una cosa que le parece interesante, pero ahí estamos tratando de llegarles con las conclusiones, con las recomendaciones, con los hallazgos que tenemos. Tratamos de hacer videos. Tratamos de escribir crónicas. Tratamos de hacer libros académicos indexados. Tratamos de participar en discusiones, en debates. Y de llegarle a quienes van a ser las políticas públicas para tratar de cambiar la desigualdad.